San Juan del Urigancho rinde el más grande homenaje a Santa Rosa de Lima con el evento presencial que tú esperabas. Sábado 28 de agosto en el Villa de Armas, costado de Macro, se unen los mejores del año, exclusivos. Júrame mi amor, que no me dejarás. José Luis Arroyo, el Lobo. Sí, el Lobo, con sus grandes éxitos. La Resistencia Salsera del Callao. Zaperoco, Zaperoco. Desde Chiclayo, la Bella Luz. Sí, la Bella Luz. Y los poderosos del ritmo. Cuando acabarán mis penas, cuando acabarán... Los Echos. Llevo tres cruces marcadas en mi pecho. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad desde las dos de la tarde. Entradas populares. Sábado 28 de agosto, todos al Villa de Armas. Altura de la cuadra 15 de la avenida Gran Chibú, costado de Macro, San Juan del Urigancho. Contamos con amplia playa de estacionamiento y seguridad permanente. Este evento es totalmente garantizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!